Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Alerta. El oscuro presagio que los demócratas no hablan. Mis amigos el presidente, Joe Biden publicó la semana pasada los mejores resultados electorales de mitad de periodo para un demócrata, en ejercicio desde 1998, pero el partido cambió un escaño en Pensilvania para mantener el control del Senado. El tiempo lo dirá si los demócratas podrán emerger con una mayoría absoluta en el Senado, si el senador de Georgia, Rafael Warnock, vence al republicano Herschel Walker, respaldado por el patriota, en la segunda vuelta del 6 de diciembre. Sin embargo, mis apreciados amigos, los demócratas no se salieron con la suya, ya que los republicanos ganaron cuatro escaños en la Cámara de Representantes de Nueva York y votaron con fuerza en las elecciones para gobernador del Estado. El partido republicano derrocó a los demócratas en los distritos del Congreso 3, 4, 17 y 19 de Nueva York, sin sufrir ninguna pérdida. La demócrata Cathy O'Chul fue reelegida como gobernadora de Nueva York, con el 52,8% de los votos frente al 47,1% del rival republicano, lee Seldin. Sin embargo, Seldin se desempeñó mucho mejor que Mark Malinaro en las elecciones para gobernador de 2018, cuando el candidato republicano obtuvo solo el 36,2% de los votos. El mal desempeño en las elecciones intermedias de la semana pasada provocó un juego de culpas dentro de los demócratas, con varias explicaciones presentadas. En declaraciones a un medio noticioso, la representante de izquierda Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que apoyarse en las narrativas republicanas sobre el crimen y la seguridad perjudicó a los demócratas en el Estado de Nueva York. Howard Wolfson, ex asesor cercano del exalcalde Michael Bloomberg, tuvo una opinión diferente y tuiteó, una buena noche podría haber sido una gran noche si los demócratas de Nueva York no hubieran arruinado la redistribución de distritos e ignorado las preocupaciones de los votantes sobre el crimen y el desorden. Estos errores le costaron a los demócratas de la Cámara de Representantes Escaños que podían ganar y obligar a los demócratas a desperdiciar millones de dólares que podrían haberse ido a otra parte. Y tú dime qué opinas, regálame tu comentario y hasta una próxima emisión. Muchas gracias a todos.